Que no es verdad que vino a ficharme porque sabía que no podía ficharme. Ya, ya, ya. Hombre, hemos hablado con Iñigo muchas veces porque yo creo que evidentemente todas las formaciones, vamos, es que mi propia formación Barcelona en Cumo es una experiencia municipalista que nació precisamente para unar, para juntar a mucha gente que no había estado nunca en política pero también a muchas formaciones del área progresista que, ¿no? Esta cosa tan terrible y tan trágica que nos acompaña desde el inicio de los tiempos que las derechas se unen fácilmente pero en las izquierdas es muy complicado. Entonces, las que no hemos estado en política institucional dijimos, hombre, yo me meto en política pero si hacemos un esfuerzo de unidad dentro de la diversidad, ¿no? Y Barcelona en Cumo precisamente pudo ganar las elecciones porque hizo esa experiencia de unidad. Y eso también hemos querido hacerlo con alianzas en el Estado y hemos trabajado con Unidas Podemos. A mí, la verdad, me supo mal que hubiera esa ruptura. Desde luego cada uno hace lo que considera y no puedo más que respetarlo. Pero yo creo que hay que hablar con todo el mundo y hay que intentar que las propuestas progresistas que tienen más elementos en común que diferencias, pues vayan juntas para tener la máxima fuerza posible, ¿no? Porque si luego, por ejemplo, hay que hacer, como hay que hacer ahora, un gobierno con el Partido Socialista pues para que hayan más medidas sociales como el ingreso mínimo, como la política de ERTE, ¿no? Que no se habían hecho nunca en ninguna otra crisis, pues más fuerza tienes como socio del gobierno y más medidas así se pueden hacer, ¿no? Ahora hemos tenido el debate del impuesto a las grandes fortunas. Si Unidas Podemos tuviera más presencia en el gobierno, estaríamos ya hablando de aplicar ese impuesto a las grandes fortunas. Creo que no hay que renunciar porque me parece imprescindible. Pero evidentemente la correlación de fuerzas importa. Entonces ahí yo creo que hay que hacer esa reflexión siempre, que es que se pueden tener diferencias, hay que poderlas expresar, hay que poderlas trabajar, pero hay que hacer un esfuerzo también de unidad, de tener mirada histórica, mirada larga y saber que tú estás ahí para conseguir mejoras para la gente y cuanto más fuerza tengas, mejor. Y para eso la gente se tiene que juntar. Bueno.